Amigos de Posta Deportes, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado. Ha terminado el Media Day del UFC. Este glorioso regreso que tendrá la empresa más importante, más grande y más famosa de artes marciales mixtas. Hemos conocido la historia de grandes peleadores de todos los que estarán componiendo estas 13 peleas el próximo 24 de febrero en la Arena Ciudad de México. Historias realmente interesantes por parte de todos los peleadores mexicanos. Yasmín Jaurey, que mencionaba que ella se convirtió en madre a muy temprana edad, que ha tenido que batallar para estar donde está ahora en las grandes ligas, combatiendo en la UFC. El tema de Edgar Chaires, el americanista, que también contó la historia de cómo se echó una reta con el goberno, con Cuauhtémoc Blanco, uno de sus ídolos de la infancia. También mencionar que está incrementando, que está creciendo cada vez más la rivalidad entre Yair El Pantera Rodríguez e Ilia Tumpuria. Fue contundente el mensaje que le mandó el peleador mexicano al nuevo monarca de la categoría de peso pluma. Vamos a escuchar este pequeño fragmento del contundente mensaje que le mandó el Pantera al nuevo campeón de la UFC. ¿Qué mensaje le darías directamente a Ilia Tumpuria después de que, como tú mencionabas, tú sin decirle nada, pues él te comenzó a insultar, te llamó trapo, comenzó a decirte ese tipo de cosas? Ni me importas, güey. Tú a mí ni me importas. A mí me la pelas de aquí y donde quieras. Es el mensaje que te quiero dar. Y ahorita a lo bueno, a la pelea buena, la de Brian. Por otro lado, también escuchemos las declaraciones de Brandon Moreno. Este combatiente, excampeón de la UFC que estará teniendo otro enfrentamiento en contra de Brandon Roybal, sabe que es una oportunidad inmejorable para él para de nueva cuenta buscar convertirse en monarca de la mejor empresa de artes marciales mixtas. Pues estoy emocionado por el futuro del talento mexicano. Muchas veces quitando la parte técnica, que por ejemplo el de Las Vegas no tiene ese aspecto. Tú tienes que ir y llevar a tus propios coaches y ahí está el octágono, ahí está el mat, por si quieres entrenar. Tengo entendido que este performance si va a haber un desarrollo del talento latinoamericano y para empezar eso está súper chido. Esto es lo que ha pasado aquí en el Media Day del UFC. Todo está listo para que se realice este gran evento de las artes marciales mixtas el 24 de febrero, este próximo sábado en la Arena Ciudad de México. Una fecha sumamente especial para todos los mexicanos, el Día de la Bandera y así esperan que sea esta gran fiesta en el regreso de la UFC a nuestro país.